qué tal amigos cómo están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo bueno este es un tema recurrente no seguimos hablando de esto hay a cierta pasión en el tema y sé que muchos de ustedes están interesados en seguir la conversación vieron en el tema del vídeo cuáles son los daños que produce tener una relación con una mujer casada o una mujer comprometida amigos bueno de esto se trata este vídeo déjenme contarles amigos es una mañana preciosa preciosa lo primero que usted tiene que entender amigos cuando usted entra en una relación usted tiene una relación sexual con una mujer que está casada comprometida usted tiene que entender igual un hombre no usted tiene que entender que esa pareja esa pareja tanto el hombre como la mujer están dañados ya están dañados hay un daño ahí por ende usted al participar en una relación con esta mujer usted va a ser parte de lo que se llama daño colateral si amigos usted podrá estar bien quizás falta de experiencia lo que sea sencillamente en el momento y entiéndalo y no estoy diciendo no no estoy mintiendo en esto está bien documentado en el momento que usted se involucra sexualmente con una mujer comprometida casada usted también va a estar dañado usted se vuelve daño colateral eso es lo primero amigos lo segundo que va a pasar lo segundo que va a pasar que se va a tener un sexo increíble y usted podría decir que tiene malo de esto tony que qué malo tiene tener un buen sexo y usted a lo mejor va a decir este sexo es diferente que el que he tenido quizás con mi novia o con una pareja anterior y es lógico usted tiene que entender que esta mujer que está comprometida la única herramienta que ella tiene para amarrar los es el sexo honestamente es el sexo por ende le va a dar el mejor de su vida porque cada vez que ella lo vea usted ella va a hacer lo imposible para que usted se sienta como nunca se ha sentido anteriormente vuelvo a repetir usted usted diría que es el problema en esto bueno hay un gran problema y le voy a decir exactamente cuál es el problema es amigos que usted llega a confundir la realidad sexual de una pareja funcional porque este tipo de sexo distorsiona la realidad esta mujer comprometida va a querer tener sexo con usted y tener muchos orgasmos esta mujer va a querer hacerlas pues tener todas las posiciones que usted se imagina o que tal vez haya visto en una película porno esta mujer va a hacer cosas como durar tres o cuatro horas en una sesión de amor que si quizás con una pareja común y normal si especialmente si ustedes los dos trabajan y si no hay tiempo para eso entonces ese esa eso distorsiona amigos y este es el segundo problema muy serio cuando un hombre se mete con una mujer comprometida casada completa distorsión del funcionamiento normal de una pareja sexualmente hablando amigos y esto es serio